Estrechar la mano de su gente es lo que motiva y llena de orgullo al candidato a la presidencia municipal del PAN, Miguel Ángel Benítez Rivera. Esto lo aseguró durante un recorrido por la comunidad Puerto del Salitre, municipio de Lubianos. Además, expresó la preocupación que existe en este lugar, en donde la mayoría de las familias no cuentan con un techo digno. Yo voy a tocar puerta por puerta del gobierno del Estado, del gobierno federal, para que aquí a su comunidad llegue más recursos para vivienda. Al escuchar las propuestas de los ciudadanos, Benítez Rivera se comprometió con la juventud para gestionar apoyos de infraestructura educativa. Vamos a poner todo el esfuerzo para que se construya esa universidad. Si compremos un camión para que aquí en Lubianos por primera vez haya un transporte escolar, lo vamos a hacer. El ayuntamiento construye una casa del estudiante en apoyo a los padres de familia para evitar ese costo, para evitar los pasajes. Y el ayuntamiento les da la alimentación de lunes a viernes. Finalmente, invitó a la gente a reflexionar sobre su voto y elegir libremente la propuesta que más les convenga. No puede ser que a través de un apoyo haya una presión para apoyar a algún partido político. Elecciones 2015